Ya sé que si te ven conmigo se van a morder Que no me ronque mucho y diga que va a hacer Bebé, usted tranquila que hoy te vuelvo a ver Porque tengo el deseo Y en mi mente sin ropa te veo Dime la hora para darnos un paseo A tu vez que me atume el fronteo Lo dejo feo Porque tengo el deseo Y en mi mente sin ropa te veo Dime la hora para darnos un paseo A tu vez que me atume el fronteo Lo dejo feo Tú tienes lo que yo pedí así de bich Y crecía con el culote de tu ma Y tú naciste bendecía Un hacho de arroz o la penía Creo que es por las ganas que tenía Dome un poco más Que no soy el mismo si no te veo Sin ti no fluye los bellaqueos Desnúdate sin fantameo Estoy pasateo Es que ya te quiero comer No puedo con estas ganas dime si va a resolver Ya tengo enfriando las botellas en el hotel Ya yo tengo en mente las cosas que vas a hacer Porque tengo el deseo Y en mi mente sin ropa te veo Dime la hora para darnos un paseo A tu vez que me atume el fronteo Lo dejo feo Es un piquetizo arrogancia Me tiene viajando sin sustancias Combina la calle con elegancia Lo invierto porque pa' mi eso es ganancia El ojito vacinao Con culo exagerao Que no va a ser rico eso ta' garantizao Me mira lo so' y me dice te la has ganao Es que suerte rico por eso es que me he fajao Es que ya te quiero comer No puedo con estas ganas, dime si va a resolver Ya tengo enfriando las botellas en el hotel Ya yo tengo en mente las cosas que vas a hacer Porque tengo el deseo Y en mi mente sin ropa te veo Dime la hora para darnos un paseo A tu vez que me tumba el fronteo Lo dejo feo Porque tengo el deseo Y en mi mente sin ropa te veo Dime la hora para darnos un paseo A tu vez que me tumba el fronteo Lo dejo feo El serio Doble siriega De los controles bionicos Mikey Tom's ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.